No, si creen que todo se olvida, creen que nos olvidamos de las cosas Todavía recuerdo como un carabineros de Chile le disparó a los mapuches en Temuco Tengo vívida la imagen, todavía fresco, el año pasado Ahí están las manchas de sangre, están las fotografías de mi Facebook Todavía están impunes, estoy seguro Mientras tanto nosotros acá, viendo cómo educar para la diversidad, para la antropología Para el respeto de los pueblos originarios, nos creamos cuánto tiempo y siguen ahí impunes Y esta institución corrupta, que es Carabineros de Chile y la PDI también, sigue ahí de pie ¿Cómo es posible eso? Que haya tanta impunidad Tanta injusticia Cuando nosotros estamos estudiando libros De elevado nivel universitario y académico Acerca de... antropológicos, estudios antropológicos De alto nivel Acerca de... Los pueblos originarios Los mapuche Huilliches Bueno, en la zona de Temuco es otro, los mapuche Acá son los huilliches Desde pequeño a mí me inculcaron El respeto Hacia los pueblos originarios Esos paquitos de allá Son un poco más superior a los animales Un poco superiores a los animales solamente Estos paquitos de acá Son más educados Los jóvenes Esos viejos de allá Son unos cerdos corruptos No, nosotros recordamos todo Está grabado Y está publicado en los medios ¿Cómo? Ese hombre tiró con cuántas... Siete, ocho... No sé cuántas lacrimógenas Mientras siete, ocho cámaras lo grababan Encima de él Esto es Chile Un desastre El desastre de la impunidad ahora Y así estamos mirando Cómo se desenvuelve este país En la mierda Porque sigue funcionando todo Con toda esta mierda encima Gente No se acostumbren a esta impunidad No se acostumbren a esta corrupción Esto se va a terminar Va a haber justicia La justicia tarda pero llega